Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de hidrodinámica. Y te leo el enunciado. Un tanque de cierto volumen está alimentado con dos cañerías independientes y sendas canillas. Abriendo sólo la canilla A, el tanque tarda cuatro horas en llenarse. Abriendo sólo la B, tarda dos horas y 40 minutos. ¿Cuánto tardará en llenarse abriendo las dos canillas simultáneamente? A veces este mismo ejercicio lo probamos en un formato de respuesta múltiple, y varias de las respuestas son tiempos mayores que el menor tiempo que tarda cualquiera de las dos canillas, o incluso mayor que el tiempo que tarda la canilla que más tarda, o tiempos promedios. Y te sorprendería saber cuántas personas eligen esos valores, cuando es obvio que estando abiertas las dos canillas la tardanza en el llenado tiene que ser menor que la canilla más rápida. ¿Cómo se resuelve este ejercicio? Lo importante es tener presente la magnitud que describe el llenado, que no es otra cosa que el caudal. El caudal, acordate, era el cociente entre el volumen y el intervalo de tiempo para ese determinado volumen. Tomemos como volumen indicador el volumen del tanque lleno, y vamos a llamarlo B, B mayúscula. Entonces el caudal de la canilla A es B sobre 4 horas, y el caudal de la canilla B es B sobre 2,66 horas, 2,67, que es el equivalente a las 2 horas y 40 minutos. Estando las dos canillas abiertas, el caudal que recibe el tanque es la suma de los dos caudales. O sea, vamos a llamar caudal A, B, a ese caudal que recibe el tanque teniendo las dos canillas abiertas, y va a ser igual al caudal de A más el caudal de B. Y si hay que definir el caudal de las dos canillas abiertas, será igual a B, el tanque lleno, dividido el intervalo de tiempo que estamos buscando. O sea, el intervalo de tiempo en el que se llenan el tanque, estando las dos canillas abiertas. Si reemplazamos las definiciones de caudal que te acabo de dar, en la suma de caudales, que nos queda B sobre 4 horas más B sobre 2,67 horas, es igual a B sobre el intervalo de tiempo de llenado con las dos canillas abiertas. Fijate que en esa ecuación el volumen total se puede cancelar. Y que nos queda 1 sobre 4 horas más 1 sobre 2,67 es igual a 1 sobre el intervalo que estamos buscando. Ahí la única incógnita que nos queda es ese intervalo. Lo podemos despejar, o mejor aún, podemos resolver esa suma de fracciones previamente, y nos queda en el denominador el producto de los dos denominadores. 4 por 2,67 es igual a 10,67. Y en el numerador la suma, 2,67 más 4. Y eso nos da 6,67 dividido 10,67 horas. Ahora sí invertimos. Resulta que el intervalo de tiempo que tardan las dos canillas abiertas simultáneamente en llenar ese mismo tanque, es igual a 1,6 horas, o si lo querés en minutos, 1 hora y 36 minutos. Como ves, este ejercicio fue muy pero muy sencillo, y refuerza fundamentalmente la idea de caudal, que es muy importante que tengas presente a lo largo de toda la hidrodinámica. Y sin más que agregar al ejercicio, te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo.